Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras legisladores, compañeras y compañeros todos. Al auditorio del canal del Congreso, buenas tardes. En mi carácter de presidente de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, me permito someter a su consideración dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo, proyectos que fueron previamente analizados y discutidos por los integrantes de la comisión bajo el firme compromiso de impulsar y posicionar temas de interés público y social para los ciudadanos. Previo a ello, deseo compartir con ustedes lo que manifestaba el filósofo político y parlamentario Juan Donoso, cito, hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Termino la cita. Eso es precisamente lo que ha acontecido en esta Tercera Comisión, debido esencialmente al trabajo de señoras y señores legisladores que han concurrido al seno de la comisión, por lo que tengo que agradecerles su apoyo, empeño y profesionalismo. De tal manera que hoy quiero dar cuenta al Pleno de la Comisión Permanente de que los trabajos de la Tercera Comisión se han construido con base en pluralidad de ideas y puntos de vista, por lo que ha sido sumamente enriquecedor todas y cada una de las aportaciones de todas las fuerzas políticas. Quiero destacar el valor de la institucionalidad, de procedimientos y bases de organización que hemos acordado. Ello, sin duda, nos ha facilitado la concertación y el cuidado del desarrollo de los debates con reglas claras, sin limitar propuestas ni posiciones de cada uno de los legisladores que participamos en este ejercicio democrático. Señalo que la visión de esta Tercera Comisión de Trabajo ha sido abonar puntualmente a las labores y fines de la Comisión Permanente durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64 legislatura. Hasta el momento, los resultados son los siguientes. Se han recibido 434 asuntos que corresponden a 433 proposiciones con punto de acuerdo y un expediente que correspondió al proceso de ratificación del Administrador General de Aduanas, el ser Ricardo Agüed Vardawi, que fue aprobado favorablemente por el Pleno de esta Comisión Permanente. Puntualizo que hasta el momento se han atendido 240 asuntos de acuerdo a lo siguiente. Se han procesado 162 dictámenes atendiendo 194 asuntos. Se han emitido 33 oficios de información de petición a diversas dependencias atendiendo 24 proposiciones con punto de acuerdo. Se ha dado trámite a 22 asuntos a través de oficio dirigido a la mesa directiva, ello en razón de ser temas que por razón de competencia corresponde su conocimiento a la primera y o segunda comisión. En total se han atendido 240 asuntos, lo que corresponde a más del 50 por ciento del total de asuntos turnados, teniendo un promedio de atención de 22 asuntos por sesión de esta tercera comisión. Se ha procurado dar tránsito a las propuestas bajo el criterio de representatividad política en el Congreso. De igual manera, se ha abierto siempre la posibilidad de debatir a fin de que todos los parlamentarios encuentren una respuesta a su pretensión y haya conformidad con los acuerdos adoptados, por lo que también aprovecho para agradecer los gestos de amabilidad, cortesía y comprensión que las señoras y señores legisladores han tenido para la conducción por parte de la presidencia. Creemos que en el pluralismo se pueden alcanzar acuerdos y mantener las distinciones sobre las posiciones y matices que siempre son necesarios en la vida de un parlamento y que además dan vigor a la nación en su diversidad, lo que fortalece al mismo tiempo la vida democrática del país. Se trata de dar cause a las diferentes aspiraciones y posiciones de la sociedad por mejorar sus espacios de convivencia y se apoyan las expectativas desde el Congreso de la Unión como Caja de Resonancia de lo que urge y requiere el país. En un contexto más amplio, tenemos ante nosotros el reto de ser parte de una transformación histórica para México y ello sólo se puede lograr bajo la unidad nacional. Los acuerdos y la disposición al diálogo, todo bajo un debate serio, profundo y fundamentado, lo que corresponde a una democracia madura. De no hacerlo así, nos fragmentaríamos y no avanzaríamos, por lo que debemos seguir en la ruta de escuchar y encontrar coincidencias en nuestras diferencias. Agradezco su paciencia ante la reflexión y casi al término de los trabajos en esta tercera comisión, sucintamente procedería a presentar a nombre de las y los legisladores que integramos la tercera comisión los dictámenes que aprobamos tanto en las sesiones del día 16, 23, 30 de julio y 6 de agosto pasados, mismos que se ha dado cuenta en la Gaceta Parlamentaria de esta comisión permanente. En el análisis, discusión y aprobación de dichos dictámenes, las y los legisladores tomaron en consideración no sólo la coyuntura política que origina el exhorto, sino las disposiciones legales vigentes. Procuramos su procesamiento, dada su importancia y trascendencia para el desarrollo socioeconómico del país y sus diversas regiones, atendiendo las necesidades planteadas por los legisladores proponentes a fin de contribuir al desarrollo del bienestar social. Sin duda, todos y cada uno de los proyectos que hoy ponemos a su consideración fueron construidos en el seno de la tercera comisión en un ambiente de consensos y pluralidad, pero sobre todo con una clara meta, que es la de servir a México. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.